Hola, soy Alfonso Islas. Las posibles virtudes de la ciencia tienen que ver con que es un instrumento que busca una verdad relativa, pero probable y reproducible. Cualidades que no tienen otras actividades culturales como puede ser la política o la religión. La ciencia es caracterizada por usar siempre la mejor hipótesis, no lo que alguien ordene. El medio de comunicación partidero me ha invitado a escribir una columna de ciencia que espero sirva para abrir un debate con la sociedad, con ustedes, amables lectores. Y en esta primera ocasión el tema es las vacunas y el movimiento negacionista. Agradezco su atención y les reitero la invitación a leer A la velocidad del pensamiento, en esta ocasión, las vacunas y el movimiento negacionista. Muchas gracias.